Una chipichipi en el occidente, en el programa de esta noche para todos ustedes Yo no fui a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla, está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre montera Que me transmite lo que decir Una canción, mi ilusión, me esperas y este sur Yo subo la escalera, yo tengo una misión La lágrima me dice, que yo tampoco soy La hija de un amor, la hija del dolor La hija que no espera y mi tiempo se acabó Si es que no durará por siempre No digas nada, me entiendo aquí La hija de un amor, la hija del dolor La hija de un amor, 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 la hija de un amor Yo estoy aquí Chipi, 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 bombo Chipi, chipi, bombo Chipi, 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 chipi Bombo, bombo Chipi, chipi, bombo Esta canción dura por siempre Por eso Charlie la hizo así La canción sin amor, sin dolor La canción sin...